es martes de salud y ya está con nosotros el endocrinólogo Sergio Mesa Mendoza un gusto que esté con nosotros también este 2024 doctor bienvenido buenos días con todo el gusto del mundo vengo el primer martes de 2024 deseando salud a toda la gente y para continuar con los temas de salud mire hay una explosión de búsqueda de medicamentos para la obesidad y hay un medicamento para un grupo de medicamentos más bien en el tratamiento de la obesidad que son inyectados y que la gente anda buscando siempre y se lo pasan o no se recomiendan etcétera y eso pues obviamente que si no se hace con supervisión médica pues no es bueno los medicamentos estos son son muy caros tienen resultados para pero el resultado es limitado una persona que pesa 100 kilos que se empieza a inyectar esto después de unos tres cuatro meses de estarse inyectando lo más que puede perder en general son 10 kilos es el 10 por ciento de su peso con la cosa de que si suspende el de inyectarse pues va a volver a ganar peso entonces no es la solución a este tratamiento que incluso se escaseó por el exceso de demanda en méxico en eeuu no se conseguía y la gente andaba muy nerviosa no es esa la solución la solución es tener un problema de obesidad es ubicarse ver qué es lo que yo voy a modificar que me ha llevado a esta circunstancia de obesidad voy a modificar la forma de comer la forma de darme gusto con la comida la calidad de los medicamentos que voy a consumir y en caso que se necesite que la mayor parte de las veces es necesario voy a acudir a una orientación nutricional para con un nutriólogo una nutrióloga para que me oriente que es lo sano y que es lo no sano que es lo recomendable y que no es lo no recomendable entonces todo eso lo manejan muy bien no más que hay una regla en general que todo lo que es rico y todo lo que nos gusta engorda entonces ahí es donde tenemos nosotros que modificar nuestra forma de de comer y la calidad de los medicamentos que comemos en la semana pasada había un muchacho en la consulta que había ganado en 4 o 5 meses 23 kilos bastante entonces le pedí unos exámenes afortunadamente le salió bien porque insisto les pido a todos el perfil de lípidos aunque es un muchacho joven le pide un perfil de lípidos y como ya estaba excedido su índice de masa corporal le solicité un ultrasonido hepático que afortunadamente también salió normal ayer me lleva los resultados y tengo conmigo a un médico interno del hospital y para interactuar con el paciente porque llegan los pacientes llegan negando su realidad yo no sé por qué subí de peso me dice entonces eso pues a mí no se me olvida que no sabe por qué subió de peso verdad y le digo al al interno mira por qué puede subir tu 23 kilos en cuatro meses y el médico me empieza a contestar no pues porque puede tener un problema tiroide o por qué nombre si eso es más sencillo por la forma de comer y la forma de hacer tu vida sedentaria entonces cuando le digo yo eso al médico ya el paciente se engancha y ya reconoce dónde está su falla entonces le digo mira tú tienes que hacer un examen de tu conciencia de dónde está tu error yo te voy a ayudar pero el que más se va a ayudar eres tú porque tú vas a corregir tu conducta alimentaria entonces ya empezamos a la interacción la interacción y pues el paciente quedó como que muy muy estimulado claro no es fácil para él perder esos 23 kilos que no va a ser fácil pero si se aplica se lo dije no va a ser fácil pero si tú te aplicas y te lo tomas en serio este que es un problema serio el que tú tienes tiene 25 años te va a ir muy bien es cosa de tomarte lo en serio complicaciones en la salud podría presentar este paciente de no aplicarse este paciente que aparte tiene una cosa que nosotros unas manchas en los nudillos y en los puños y tiene unas manchas acá en en la nuca y en las axilas y en los pliegues de los codos esas manchas que son oscuras que nosotros le llamamos acantosis lo ponen en un riesgo muy alto de desarrollar diabetes entonces ya se lo se lo expliqué yo no es que vayas a ser diabético es que estás en un riesgo alto de ser diabético y nosotros no queremos que tú seas diabético como él exactamente pesaba pesa 93 kilos le dije mira con 9 kilos que pierdas con eso vas a mejorar metabólicamente mucho te vas a sentir muchísimo mejor por supuesto pero vas a mejorar muchísimo metabólicamente y volvió a lo mismo oiga y unas inyecciones que todo el mundo habla de ellas y todo eso bueno mira esas inyecciones son buenas pero te las vas a tener que estar inyectando toda la vida y toda la vida vas a estar gastando entre tres mil y cuatro mil pesos mensuales eso no es no es práctico no es algo es algo que se escapa la mayoría de las de las economías de la gente es un atentado económico contra la el bolsillo de la gente entonces yo no quiero que la gente se lleve la idea de que esas inyecciones son son una varita mágica y desaconsejo yo el uso de eso indiscriminado de eso si nosotros tuviéramos la opción de que esos medicamentos no fueran tan caros que no sé si un día va a llegar a ser real esa opción de de uso generalizado si si sería sería bueno utilizarlos en un buen número de pacientes y si obtendríamos un resultado de un 10% de pérdida de peso que se pudiera mantener pero siempre y cuando utilizando los el medicamento y que siempre será mejor no excederse en este sentido porque todo lo que usamos con exceso siempre pues está agrediendo nuestra la conclusión es limitarse y tener una disciplina y buscar ayuda y apoyo con una nutrióloga para que nos enseñe a comer y que logremos que el futuro sea mejor para todos nosotros y con eso nos quedamos doctor muchas gracias nos vamos a paus y regresamos gracias a todos